¿Qué es la nacionalización del litio? El litio es el oro blanco de la transición energética entre las energías fósiles y las energías limpias. El litio es un gran tesoro que tenemos en México. México cuenta con el yacimiento más grande del mundo, más de 250 millones de toneladas, con un valor 4.5 veces, 4.5 veces valor total de la deuda externa. Más de 55 billones de pesos, lo que significaría un gran detonador de desarrollo para México, como lo debió de haber sido el petróleo. Vamos a tener litio para las y los mexicanos, para la economía de México, para el desarrollo de México, de esta generación y de las próximas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!